¡Santito! 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 ¿Es Santito? ¡Es Santito! Perdón, Santito, es que me estoy comprando. Perdona, Serio. ¡No! ¡No! ¡Está vivo! ¡Está vivo Santito! ¡Santito! Yo tengo la sirena. ¡Yo quiero uno! ¡Cheri! Son dos que me lleven a Corea. Tienes de yo. ¡Cheri! 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 Sí. ¿Y vas a un Nintendo? Sí. ¡Yo también! ¡Ah! ¿La has llegado? Sí, la traigo. Te voy a escribir por aquí. Estoy grabando el Poet. ¡Es para el sacar el Poet! Me la ha pedido Santi. ¡Para nada! ¿Santito me lo pide? ¡No! ¡Santito! ¡Santito! ¡Giro para ver qué grabo! ¡Venga, saludo a Santiago! ¡Santiago! ¡Tchan! ¡Santito! 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 El café del tren. Vamos a ver qué hay en el café del tren. ¡No! ¡No! ¡Espera a Santiago lo que te ha pasado! ¡Santito! ¡Espera! ¡Santito! ¡Estoy así! ¡No sé porqué! ¡Y este va hoy! ¡Estoy aquí! ¡No sé porqué! ¡Ya hace nada hoy! ¡Ay! ¡Asticluoramónica! No, 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 no. 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 No, 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 no. Laura, no, 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 no. Laura, hazme un momento. Voy a volver a llamar a la vez. Voy a comprar jarabe para cagar. La formación no es necesaria. Ahora sí. Ahora sí. Que no te pase como a mí que soy... Esperemos que no, a ver. Acá, así, sí, sí, sí. Acá como a rebotar contra el hombre piedra este de estatua. Así. Ok, así, sí, sí. No, 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 no. Este barrio medieval se caracteriza por su trazado de calles estrechas y torturosas, torturosas, no torturosas, también torturosas. Hace como por el colorido de sus fachadas en blanco y azul, blanco y añil, que representan los colores de antaño. ¡Añil! ¡Indigo! ¡Indigo! Stream Indigo, VARM. ¡Mira, Club de Palomas Deportivos! ¡Vamos a para los palomas! ¡Sigue el hilo rojo! Si sigues el hilo rojo y te llevará a sitios de estos así. ¡Paulo, mi casa! ¡Mi casa! ¡Mira, mi casa! ¡Mira, mi casa! ¡Mira, mi casa! Se construye probablemente sobre una antigua mezquita. En el interior destacan el artesonado trado románico, cuyas vigas representan canas humanas. Y un tablao, no, retablo. Y un retablo marroco figurativo elaborado en madera policromada. Esta declarada Bic B y C, que no sabemos qué es. En 1492 la compra Don Rodrigo, marqués de Cenete. Lo que decía ayer mi madre era marquesa de Cenete. Su hija, Mencía de Mendoza, Oza, Oza. Era mi prima. Era mi prima. El conjunto estuvo compuesto por el palacio de residencia de cuatro plantas, dos plantas fuertes para adiestramiento de las tropas, y una gran torre del homenaje. El castillo quedó arruinado por las tropas de Felipe V en la guerra de sucesión. Están declarados Bic Bice. ¿Vamos a meter en la casa del señor? Es ese. ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué buena textura de cartas! ¿Verdad? ¡Guau! ¿Eso hemos visto? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, el enorme! Esto también. De versión mayor, ahí se puede colgar ahora. ¿Otra bandeja, por favor? Hago lo que puedo, ¿vale, Nacho? Hago lo que puedo. Es que lo he visto muchas veces. Para los nigiris. Esto no salmón. ¡Gasta el apacate y el pepino, por favor! Mira, mira, ya está. ¿Qué, qué? Lo tengo, tengo el muñeco. Ahora, Laura... Hay que acariciarlo, pero yo no puedo, porque tengo las manos llenas de caca. Arroz, perdón. Acaricio, acaricio. Lo coges, ¿vale? Y es para que el pescado se enganche al arroz. Entonces, tienes que apretar acariciándolo. Guapo. Entonces, así, espera. Es importante decir guapo. Es el detalle, ¿sabes? Es importante que las casas con amor. Si no, no te va a tener el nigiri. Y tienes un nigiri. Perfecto. Acaricia mi nigiri. Hola, guapa. ¿Quieres acariciarme el nigiri? Guau. Como se puede apreciar, hay un cómodo de personas en una cocina que no lo permite. ¿Quieres comer el tataki con un poco de arroz? ¿O el tartar con un poco de arroz? ¿De arroz? Para parar un tren. ¿La tarta con el calor? Es tataki. Es tataki. Estaba por aquí. Estaba por aquí. Yo también estoy colaborando. Es una cosa japonesa. Estoy creando ambiente. Japonés, japonés. Sube el tirante del sujetador. ¿Japonés? Has colaborado. Ah, mira Nacho. Ay, no, este no es Santi. Hola, Santi. Nati no te había visto. Mira. Hemos hecho también... El tartar. El tartar. El tartar de atún. Un tartar de atún. Ya. Ay, sí. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Un soja de naranja. Uy. Ceguellita, aguacata. Hemos disfrutado de eso. Bueno, eso también. Un overman. ¿Qué está haciendo? ¿Podrías describir este plato? No, no. Ah, vale, vale. No está revisada la dura aún. Es una boca. Es una cara. Es un montón de arroz blanco con un poco de aguacate y tres puntos de agua. Muy bien, gracias. ¿Habéis comprado eso? Un bocadillo extraño, muy extraño. Necesito water. Gris. Es tercera como... Gris, no te laves los dientes, espérate. El ten-ten pie. Hemos sacado un bocadillo muy extraño. Es muy extraño. Pues luego te los vuelves a lavar. No, lo utilizó antes ni ahora. No, lo utilizó antes ni ahora. Ok. Es que ya responde. ¡Aojo! ¡Ay! Los videos. ¡Nena! Por lo que veo. Sí. Patadita. ¿Qué se supone que pasa? Capull. Es una bolsita que hace reacción con el agua y hace que hierva. ¿No te das pataditas? Sin fuego, sin nada. Es que el agua hierva. Es que se oye. Sí que se oye. Sí que se oye. Chup, chup. Mi esto no gusta mañana. Eso no va igual. ¡Hostia! 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 ¡Ahí va a mirar! ¡Hala, Adi! ¡Qué las patadas! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Correr! ¡Que esto quema el agua! ¡Oro! ¡Ayuda! ¡Querda laquilada! ¡Tú me ganas! No es Facebook. Megal Sage, dispuede. Es que no se le va a...